Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con la dieta rejuvenecedora. Va a consistir en tomar todas las frutas que quieras, todas las verduras que quieras, ya sean cocinadas o crudas, agua, por supuesto, y poco más. Puedes tomar aceite crudo, aceite de oliva virgen esta, por ejemplo, y puedes tomar infusiones también. Lo demás, ni harinas, ni legumbres, ni cereales, ni... Algunos me preguntáis si café, ¿café puedo? ¿café? A ver, mi consejo. Si vas a dejar de hacer la dieta o la limpieza que te apetece por no dejar el café, hazla con café. Otra persona me pregunta, hay una cervecita, ¿qué es mi cervecita? Bueno, a ver, tómate la libertad que quieras, hazla desde el disfrute. No lo hagas como un esfuerzo, no lo hagas como un sacrificio. Disfruta, disfruta de los alimentos. Entonces, lo ideal es todo lo que no sea fruta, verdura y frutos secos también. Frutos secos crudos, sin sal y tampoco sin abusar de los frutos secos, como un complemento. Todo lo demás estaría fuera de esta dieta rejuvenecedora, pero permítete, si lo necesitas realmente, y ahí a lo mejor puedes hacer un estudio de tus apegos hacia ciertos alimentos, permítete incluir lo que te apetezca. Siéntate libre, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer durante una semana. Hace dos años la hice durante 30 días, haciendo la formación de profe de Kundalini Yoga y me fue fenomenal, fenomenal, fenomenal. Lo noté mucho en la piel. ¿Qué es lo que nos ocurre y que estamos acostumbrados a tomar? Pues yo ahora, por ejemplo, me acabo de ir de viaje con mi hija y tanto en el viaje de ida como en el de vuelta nos hemos puesto a patatas fritas, a galletas y ya lleva una temporada que el cuerpo me pide una limpieza. En los intestinos llegamos a acumular un montón de sustancias que se van almacenando en las paredes del propio intestino y pueden estar ahí haciendo, cementándose y acumulando toxina durante años. A veces podemos eliminar hasta dos kilos de esta sustancia que va acumulándose. Entonces, ¿me pedís también recetas? Sí, porque dame recetas. Yo soy partidaria, pero es mi caso y es una cosa personal, de tomar los alimentos lo más directamente procedentes de la Madre Tierra. Es decir, no voy a proporcionarte recetas súper elaboradas, pero te animo a que lo hagas y que uses tu imaginación, tu creatividad y que lo compartas o bien a través de comentarios debajo del vídeo o si quieres puedes enviarme a marta.respirandoazulclarito.es imágenes, vídeos cortitos y el próximo que haga lo puedo hacer con vuestras ideas que seguro que son maravillosas. Bueno, unos consejos antes de empezar. Cositas sencillas que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida como hemos hecho todos. Antes de desayunar, yo recomiendo beber, lo primero, no desayunes nada más levantarte. Deja un tiempo, si te lo puedes permitir. Claro, todo esto se tiene que adaptar a las condiciones, a las circunstancias de cada uno. Para hacer esta dieta te recomiendo que lo hagas, porque a lo mejor estás viendo este vídeo dentro de tres meses, ¿no? Te recomiendo que lo hagas en una época con un clima cálido, porque vas a tener abundancia, mucha variedad, diversidad de frutas y verduras. Además, son alimentos que tienden por lo general a enfriarnos dentro de lo que es la medicina tradicional china. Y por eso, un clima cálido sería lo conveniente. Antes de desayunar, te recomiendo que tomes agua. Si puede ser filtrada, si puede ser mineral. En invierno sí que recomiendo que se tome caliente, porque te ayuda además a limpiar. Yo en verano no lo hago, porque no me lo pide el cuerpo. Entonces tomo agua filtrada del tiempo, poquito a poco. Y antes de desayunar, yo lo que hago, y lo aprendí de una familia china cuando estuve en Vancouver hace ya muchos años, es lavarme los dientes. Porque acumulamos un montón de bacterias en la boca, en la lengua, durante la noche que van subiendo a través de nuestro esófago hasta llegar a la boca. Y desayuna con la boca limpia. Es un consejo. Sé que es un poco raro, solemos lavarnos los dientes después de, también lo puedes hacer después de comer. Yo te recomiendo que lo hagas antes de desayunar. Y aquí va la primera súper receta. Todo lo que necesitas es un limón, para el desayuno, y un melón. Ya está, chimpón, receta. Consejos para elegir el melón. Pues me lo enseñé una frutera una vez que fui a comprar al supermercado. Cuantas más líneas, cuantas más pequeñas tengas, mejor, más maduro va a estar. Intenta seleccionarlo así. Importantísimo, de lo más importante. Tómate cada comida como un regalo, un regalo que te estás haciendo. Disfruta de los alimentos que te comas como si los estuvieses saboreando, oliendo, sintiendo por primera vez. Detente en cada sensación. Haz una alimentación consciente. Lo vas a disfrutar muchísimo. Encuentra el dulzor natural de la fruta en lugar de en las chuches, en los bollos que yo personalmente como. Irás descubriendo un placer distinto a la hora de comer. Enamórate de cada comida. Tengo ya aquí preparado mi platito. Puedes tomar la cantidad que quieras, no hay límites. No se trata tanto de adelgazar, que sí que lo vas a hacer de forma natural, sino de hacer la limpieza. Entonces, ¿para qué queremos el limón? Y eso es un regalito, un truco que me enseñó mi amigo Mercurio, que se lo ha enseñado a su vez, su abuela. Con un tenedor, raspas el limón. Mira cómo hueles. De verdad, es que está todo tan maravillosamente diseñado. Es un aroma riquísimo. Detente a leerlo. Y con este tenedor impregnado de limón, pinchas un trozo de melón más pequeño y verás la sensación, verás ese toque de limón que le da al melón riquísimo. Este es muy grande, más chiquitito. Buenísimo, buenísimo. El melón hay una frase que no me acuerdo. Por la mañana, desayuno de reyes, comida de príncipes y por la cena, no sé qué, pobres o yo qué sé. No lo tomes para cenar, el melón, por la mañana. Y si es por la mañana, mejor que la comida, también. Tanto el melón como la sandía son frutas que tenemos que tomar solas, sin mezclarlo con nada más. También puedes ir haciendo combinaciones correctas. Por ejemplo, las ensaladas de lechuga y tomate, tan tradicionales, la lechuga y el tomate no pegan. No van juntos. No combina bien, no producen una reacción buena en nuestro estómago. Bueno, pues disfruta de tu desayuno. A media mañana, puede que tengas un poquito de hambre o cuando te apetezca, no a continuación del melón, sino que haya pasado por lo menos dos horas o tres, yo voy a tomar nueces y dátiles y alguna almendra. La combinación del dátil con la nuez es exquisita, exquisita. Te la recomiendo. Y para comer, voy a hacer una ensalada de pepino, tomate, en este caso del huerto de mi hermana, mira qué suerte, aguacate y manzana. Estos cuatro alimentos combinan muy bien y lo puedes alinear con aceite, le puedes echar un poquito de orégano, alguna otra hierba que te apetezca y nada, a disfrutarlo. Y para cenar vamos a hacer unos espaguetis de calabacín súper sencillitos, necesitas sólo un rallador, un medio calabacín y yo le voy a echar un poquito de curry para darle algún sabor, un poquito de sabor y lo voy a sofreír así un poquito con aceite de coco, que aguanta mucho mejor la temperatura. Con medio, yo creo que suficiente. Y lo que hacemos es, con el rallador, vamos, como si lo quisiésemos pelar, haciendo láminas. Esto también mi amiga María Jesús me enseñó a hacer un... ¿cómo se llama? Un... ¡ay! Estos que son... que se come crudo, un... No me acuerdo. Bueno, luego me saldrá. Y lo único que hacía era igual cortarlos así en rodajitas y los marinaba un poquito con... Pues limón, no sé si... ¡ah! Gajito cortadito también y... y se puede tomar así crudité, riquísimo. Luego lo tomé una vez en un bar vegano y eso sí que lo habían dejado marinado como si fuesen boquerones. Oye, y sabían a boquerones. Igual, igual. Y nada, vas haciendo esto hasta que vayas teniendo... Muchos trocitos, muchos trocitos, lo que te vayas a comer, más o menos. Lo voy a hacer para mí y un poquito para mi hija, a ver si quiere o no cuela. Si cuela, perfecto. Si no, pues... alternativa. Si vas teniendo hambre a lo largo del día, come cuando quieras. Hombre, no estés todo el día comiendo, dale un descanso al intestino también. Y haciendo la digestión, gastamos un montón de energías. Por eso cuando se hacen ayunos completos, porque esto que estamos haciendo es simplemente una dieta, no es ningún ayuno. Con los ayunos sí que das un descanso, uff, brutal, brutal al intestino. Y de repente te ves con un montón de energía. Pero bueno, para eso ya... para otro momento. Bueno, y luego esto último que queda así, pues... Puedes hacerte una cremita de verduras. Recuerda que todo lo que quieras. Usa tu imaginación. Y he hecho... pues no lo sé. A ojímetro que he hecho yo las cosas. Pues un poco, para que no se pegue. El mejor método para cocinar en realidad es al vapor. Al vapor y... O si vas a cocer, al chup chup. Como la forma tradicional de las abuelas y los abuelos. Y eso es un poquito para disimular, ¿eh? Pero no te creas que lo voy a hacer mucho. Entonces, bajamos el fuego. Claro, salsa de soja le vendría muy bien ahora. Lo que pasa es que... La soja es una legumbre. Y hemos dicho que legumbres, ¿no? Y el curry, bueno, pues está hecho de cúrcuma, que es una raíz en realidad. Bueno, echaré las especias al gusto, ¿no? Que quiera. Lo que sí que le voy a echar luego es un chorretón extra de aceite de oliva, que lo pide el cuerpo. Cuando empiezas a meter así menos calorías, un poquito de aceite de oliva le viene muy bien, crudito ya. Pues ya está. Casi. Chimpón. Pues es este chorrito de aceite que nos va a dar mucha energía y aportar grasas buenas. Chorretín. Lo que te apetezca, no te cortes. No se trata de estar midiendo ahora las calorías, ni muchísimo menos. Y pues si tienes alguna especia, yo qué sé, yo es que a veces me lo voy inventando. Voy a echar un poquito de orégano, que esto también lo podríamos haber cocinado un poquito. Aunque el orégano cuando se quema, mal también. Así para darle un poquito de sabor. Chimpón. Y otra cosita que no te he dicho antes es, aprovecha para masticar, hacerlo de forma más consciente. Mastica hasta que vayas friturando todo el alimento y se vaya quedando una papillita. La digestión empieza en la boca. Segregamos una serie de enzimas digestivas que lo que hacen es que junto con la saliva empiezan a hacer, a digerir los alimentos, de forma que incluso hay parte de alimentos que se absorben ya en la boca. Algunos glúcidos o hidratos de carbono. Cuando llega el alimento ya tan trituradito y mezclado con la saliva al estómago, estamos haciéndole un favor al estómago, le estamos facilitando su labor de digestión y vamos a absorber muchísimo mejor los nutrientes, nos va a costar mucho menos. Y recuerda, intenta hacer una comida consciente, oliendo los alimentos, masticándolos despacito, saboreándolos, notando como vas agradeciendo todos los nutrientes que te aportan. Disfrútalo, disfrútalo, no pases hambre, come, como te decía antes, entre comidas, una pieza de fruta, frutos secos, lo que quieras dentro de esta dieta rejuvenecedora. Y por favor, mandadme vuestras recetas, vuestras elaboraciones o lo que estáis comiendo o simplemente algún comentario, porque bueno, yo iré a lo mejor repitiendo algunas recetillas y me encantaría contar con vuestra participación. También en la página web www.respirandoazuclarito.es voy a añadir un post dentro del apartado de blog con cositas que vayáis mandando, también alguna idea, algún recordatorio y bueno, simplemente buscando por dieta rejuvenecedora dentro del apartado de blog de la página web, ahí encontrarás la información. ¡Que lo disfrutes! Sabe a calabacín, riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!